Hola a todos, soy Junior Muñiz, lo dijo Junior Muñiz en Efe Radio, vamos con las notas de hoy. Señoras y señores, arrestan a Indocumentados tras persecución marítima que terminó en una playa de Cabo Rojo. Ahí vemos los arrestados indocumentados, eran 25 indocumentados que fueron arrestados en la playa de combate en Cabo Rojo. El operativo fue hoy a media mañana, eso de las 9 y 40 de la mañana, participó personal del Cuerpo de Vigilantes de la Unidad Marítima de Aguadilla, junto con la Patrulla de Fronteras y la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA. Según el informe de la policía, las personas estaban armadas con machetes, por lo que fue necesario pedir cooperación a las unidades cercanas. Tocaron tierra por el muelle de cemento de la playa del combate entre Punta Águila y Puerto Angelino. Recursos Naturales publicó estas fotos en sus redes sociales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Publicó estas fotos, ahí pueden ver la yola azul, un azul intenso, y ahí pueden ver el proceso de arresto o de detención. Lo llevaron a cabo las unidades que hemos mencionado. Por otro lado, lanzan piedras a dos policías en manifestación en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso fue al mediodía de hoy. Dos policías adscritos a la unidad motorizada de San Juan resultaron lesionados en Atorrey. Luego de que un hombre, que pueden ver en el vídeo, presuntamente participaba de la marcha multisectorial en contra de la Junta de Supervisión Fiscal, les lanzara piedras. Según el informe de novedades del negociado de la policía, los hechos ocurrieron a eso de la 1 y 35 pasado el mediodía de hoy en la avenida Luis Muñoz Rivera, mientras los policías trabajaban en el plan de seguridad y de tránsito, y culminó en la entrada hacia la Milla de Oro en Atorrey, donde fue arrestado tras una persecución. Uno de los agentes recibió un golpe en una rodilla y el segundo en una mano, por lo que fueron transportados por otros policías al Hospital Industrial del Centro Médico. El detenido tiene 27 años y es del municipio de Bayamón. Activan relevo de carga tras ocurrir evento en la unidad 3 de Palo Seco, unidad de, según indica la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso fue hoy. Hoy está ocurriendo en estos momentos. Hay muchos pueblos sin energía eléctrica. Ahora mismo la autoridad anunció esta noche relevo de carga luego de que ocurriera este evento en la unidad 3 de Central Palo Seco, mientras que Luma sostuvo que, debido a la generación limitada, tienen interrupciones en el servicio hormigueros, que está acá en el oeste, San Sebastián, en el noroeste, Carolina, Toa Baja, Dorado, San Juan y Gurabo. Además de estos municipios, el consorcio que administra la transmisión y distribución Luma Energy en Puerto Rico, informó que Caguas, Guayama, Mayagüesa, Guadilla, Bayamón, Añaco, Arecibo, Coamo, Maricaba, Juntas, Lares, Santa Isabel y Ponce, son otros pueblos que se están viendo afectados. El incidente de hoy se suma a los ocurridos por varios días, la semana pasada, cuando unos 500.000 clientes, incluyendo a nosotros, sufrimos relevos de carga o interrupciones en el servicio, luego de que tres unidades principales de generación quedaran fuera de servicio. Eso fue, señoras y señores, la semana pasada y hoy, nuevamente tienen problemas las unidades de paro seco con la generación. La generación es el problema. Luma le echa la culpa a la autoridad de energía eléctrica, que es la que está a cargo de la generación de energía eléctrica, así las cosas, señoras y señores, mucha gente sin energía eléctrica ahora mismo. Esto es F Radio, lo dijo Junior Muñiz, si te gusta nuestro contenido, síguenos en Facebook, dale a suscribir en YouTube, síguenos en Instagram, comparte nuestro contenido, únete, síguenos, 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 y dile a tus amistades que nos sigan, comparte nuestro contenido para que formes parte de lo dijo Junior Muñiz, donde quiera que veas lo dijo Junior Muñiz, dale seguir. Muchas gracias. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias!